Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es jueves 29 de agosto de este año 2024. Es jueves sacerdotal y eucarístico. Un momento para dar gracias a Dios y reconocer a Jesús como el pan que ha bajado del cielo. Entregarnos a su obra misericordiosa en la cruz para tener la vida nueva. Demos gracias al Señor por el don del sacerdocio. También por las vocaciones que el Señor a diario mueve para consagrar su vida al reino. Hoy celebramos en nuestra iglesia católica la memoria del martirio de San Juan Bautista. Una buena fiesta para pensar sobre todo en la gran misión profética que tenemos todos los cristianos en este mundo. Ser fieles a la verdad. A la verdad de Dios que es la que libera y nos lleva por el camino de la bendición. Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías mujer de su hermano Filipo y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven pídeme lo que quieras que te lo doy y le juró te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre ¿qué le pido? La madre le contestó la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa se acercó al rey y le pidió quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. enseguida le mandó a un verdugo que le trajese la cabeza de Juan. Fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y se le entregó a la joven. La joven se le entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús. Todos los 29 de agosto la iglesia nos invita a celebrar el martirio de Juan el Bautista. No olvidemos que Juan el Bautista fue el precursor el que iba adelante de Jesús el Señor abriendo camino o preparando los corazones para que muchos se convirtieran al anuncio y enseñanza del Mesías. Juan Bautista es el hijo de Isabel y Zacarías un hijo que les llegó a esta pareja por la misericordia de Dios. Su vida tenía un propósito y era preparar el corazón del pueblo de Dios para que aceptaran a Jesús como Mesías en cuanto que Jesús es el Señor y el Hijo de Dios anunciado por los profetas. Juan Bautista es la voz que nos encamina hacia Jesús por eso hoy lo vemos en este momento del Evangelio sufriendo el martirio porque porque él no cayó en cuanto se trataba de denunciar el pecado y la maldad y habló de una manera enérgica. El martirio de Juan Bautista nos está diciendo que la verdad debe prevalecer sobre todo que quien se alía con la mentira termina mal que quien es cómplice del pecado también sufrirá mucho en su propio camino de la vida. Por eso Juan Bautista derrama su sangre porque hasta el final sostuvo sus convicciones y lo mejor que nos enseña también el Evangelio es ver un hombre santo y convencido de la obra de Dios. Pero analicemos lo que sucede en el martirio de Juan Bautista. Lo primero es que Herodías estaba casada precisamente con Filipo el hermano de Herodes y por eso la palabra es tan clara cuando se nos está afirmando que estaban en un adulterio y esto como lo señala precisamente la palabra de Dios no es aceptado a los ojos precisamente de Dios. Juan Bautista tenía el deber de anunciar lo que era el reino pero también de denunciar el pecado que estaba precisamente obstruyendo o dañando la vida de quienes se dedicaban a escuchar también con agrado. Herodías esa mujer que hoy aparece en el evangelio que deja su matrimonio y se va con el mismo Herodes ella tiene una figura ella no representa el cinismo la arrogancia de la vida eso significa Herodías esa mujer que detestaba Juan porque Juan le decía la verdad en la cara y se lo decía al mismo Herodes de una manera era también pastoral y consciente pero Juan Bautista no callaba decía la verdad ¿qué significa la hija de Herodías la niña que danzó? pues ella representa la vanidad sin ceso los cuerpos amorfos o tal vez los cuerpos embellecidos por la vanidad pero que en su cerebro no hay nada por eso Herodías la mamá la manda la usa a que viva ese momento de la ocasión de pedir la cabeza de Juan Bautista para sacar a Juan Bautista del medio y la niña se deja manipular por la mamá ante un hecho atroz como es pedir que Juan Bautista fuese decapitado ¿qué significa Herodes? Herodes representa el corazón dividido el hombre que está pronto a la incoherencia eso significa Herodes por eso creo que lo más especial que tenemos que aprender de esta fiesta del martirio de Juan Bautista es sobre todo ver que Juan Bautista permanece firme en la verdad y que estamos llamados a ser generaciones de personas fieles a Dios como Juan Bautista dispuestos al martirio para defender su obra fieles a Dios y el que fiel a Dios rechaza la mentira el engaño la falsedad sino después en el tiempo la mentira la falsedad pasará a su factura en la vida de quien fue cómplice de ella y quien hizo precisamente el tema mismo de encubrir o prestarse a la opresión de una mentira que no era sostenible o que no se podía ya sostener la palabra la palabra es tan clara cuando nos deja la enseñanza que la mejor manera de abrirnos al regalo de la gracia de Dios es a través del arrepentimiento lo que no tuvo Herodes Herodes escuchaba con agrado a Juan Bautista y quedaba desconcertado pero de ahí no pasaba lo más importante es cuando una persona reflexiona se da cuenta de la denuncia de sus pecados y aprende sobre todo a llevar una vida en la coherencia San Juan Bautista es el ejemplo de firmeza para denunciar el mal el pecado la corrupción y el martirio de Juan Bautista es usado para decirnos que a Dios se le es fiel la indecisión en las cosas de Dios no terminan bien sobre todo porque una persona que se mueve en dos aguas siempre va a terminar en la traición en su vida que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a comprender hoy esta fiesta de Juan el Bautista y lo más importante es cumplir nuestra misión sin arrogancia sin altanería pero hay que decir la verdad la verdad tiene que imponerse ante la oscuridad de la mentira y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos no olvidemos orar por la santificación de los sacerdotes algunos pasan por alguna dificultad o están enfermos algunos pueden estar desmotivados que el Señor conceda la gracia a la santa perseverancia y oremos también por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y no olvidemos visitar a Jesús hoy en la adoración del Santísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!